El evento más importante de agronegocios sostenibles en América Latina y el Caribe se acerca. Prepárate para ser parte de una revolución en la manera en que hacemos negocios sostenibles en el sector agro. Agromira te espera del 6 al 8 de mayo del 2025 en el campus del CATI en Costa Rica. Únete a Agromira para conectar con personas líderes y expertas del sector de los agronegocios y mercados sostenibles. Adquirirás herramientas y conexiones necesarias para impulsar tu negocio al siguiente nivel. Reserva la fecha. No te lo puedes perder.